¡Oye, tú! ¡Ya te puedes largar de aquí! ¿En serio? ¿Te la creíste, güey? Ya me lo imaginaba... ¡Pero te ha llegado un paquete! ¡No hay nada para escapar! ¡Mi amigo lo ha revisado bien! ¿Verdad, Fran? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Claro que lo he revisado! Quiero decir, si no lo revisara, perderé mi trabajo y no quiero perderlo. Actuaron muy extraños. A ver qué me vino en el paquete. ¡Un rico pastel! ¿Qué es esto? A ver qué hay. ¡Lul, hay muchas cosas! Hay una lima, un frasco de Clorox, un teletransportador, una bazooka, un teléfono y un taladro. Creo que voy a elegir la bazooka para volar a esta puerta de una vez por todas. ¡Vamos! ¡Vale, no funcionó! Entonces, como no funcionó, yo diría que la opción más lógica sería la lima, ¿no? ¡Vamos, me la juego! ¡A escapar! ¡Ah, pues yo tenía que ir a la ventana, ¿no? Para que no me pillen los guardias. Así que, ¡por la ventana! ¡Vamos! ¡Saca rápido, saca rápido! ¡Y nos vamos! ¡Aaah! ¡Venga, venga! ¡Elijamos el teletransportador! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Por favor, llevan a Japón! ¡Por favor, sí, 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 sí! ¡Aaah! ¿Estás listo? ¡Dispara! ¡Oh, no! ¡Creo que está muerto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, berenjena! ¡Ya estoy sad! ¡Estoy harto de pasar esta prisión! ¡No quiero pasar ni un segundo más aquí! ¡Ya sé! ¡Para acabar todo esto! ¡Para acabar de una vez por todas esto! ¡Me voy a tomar este clorox porque estoy sad! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Me volví más rápido? ¿O las cosas se mueven más lentas? ¡No importa! ¡Lo que sé es que estoy mamadísimo! ¡Sí! ¡Lol! ¡Increíble! ¿Puedo ver todo con claridad? A ver qué le hago, qué le hago. ¡Ya sé! ¡Toma! ¡Para la basura! ¿Puedo hacer lo que yo quiera? ¡Hasta me puedo escapar! ¡Mira! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Esto está sabroso! ¡Para si iba a escapar! ¡Oh! A ver, que me voy a cabrear. No puede ser que de todas las opciones que he elegido, ninguna haya funcionado. Pero bueno, ni modo. Creo que debería elegir otra vez la lima, ¿no? Porque, pues, fuimos por la ventana, pero como estamos en el piso 100, pues, nos caímos. Entonces, yo debería que irmos a elegir la lima, pero esta vez iré por las rejas. Puede ser que, no sé, los guardias no me pillen, o sea, tengo un presentimiento bastante chungo. Así que, la lima. Esta vez sí vamos a escapar. ¡Vamos! A por la reja. Vamos un poquito aquí, un poquito por allá y sacamos la barra de metal para escapar de la cárcel. ¡Uy! ¡Un guardia! Creo que me pilló. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Toma, hostia! ¡Otra hostia también! ¡Oh, hizo buenísimo! Creo que debería de escapar. ¡Eh! ¡Se escapa! ¡Oh, no! ¡Me quedé encerrado! ¡Eh, eh, eh! A ver, tengo dos opciones. Tengo un cinturón de granadas y una silla. A ver, creo que voy a elegir la silla. Porque realmente no quiero explotar como dinamita. Nunca mejor dicho. Voy a usar la silla para subirme al conducto y poder escapar por ahí. Mmm, yo diría que por la derecha. Subiendo, subiendo. ¡Ah! Vale, hay cuatro objetos. Me llamó mala atención esto. Rope, creo que es un cinturón con cuerdas. Así podemos escapar a la película de acción. ¡Sí! ¡Vamos, ser agente secreto! ¡Quema! 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 Estoy sano y salvo. ¡Sí! Bien, después de estar 13 meses en el hospital y de recuperarme, por fin he logrado llegar hasta aquí otra vez. Voy a elegir el jetpack. Espero que no me falle. ¡Vamos! ¡Me voy a ir a los GTA San Andreas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Volví aquí en serio! Bueno. Como ninguna opción de las chidas ha funcionado, pues entonces creo que voy a optar por la más realista, ¿no? Porque ya me canse de morirme. ¿Qué querés que le diga, chicos? ¡Que me canse! Pues entonces, elijamos el paracaídas. Porque como es el más realista y la opción que la gente elegiría, pues vamos a probar con este. ¡Que sea lo que el cosmos quiera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abre el paracaídas! ¡Qué! ¡Qué! ¡No! 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 ¿En serio que ninguna de las tres opciones ha funcionado? ¿Las dos más fantásticas y la más realista no ha funcionado? ¿Entonces la opción más ridícula es la correcta? ¡No! ¡No! ¡Es que ese me estás fastidiando! ¡Me estás fastidiando! ¡En serio! ¡En serio él dice el desatascador! ¿Es el que funciona? Pues no queda de otra. Hay que usarla. ¡Ay! ¡Que me sacó el ojo! ¡Uy! ¡Misión imposible 10! ¡Vamos! ¡Que bajo! ¡Misión imposible! ¡De alguna manera sí me hubo en esto, eh! ¡Estoy saboreando la libertad! ¡Se libre! ¡Sí!